La Universidad Católica ha estado colaborando muy de cerca con el Departamento de Salud. Ya van cinco procesos de vacunación, se han vacunado desde febrero para acá más de 1.800 personas. En el día de hoy estamos en el proceso de vacunar a todos los facultativos, todas las facultades de los tres recintos de la universidad. También se están vacunando hoy estudiantes de los programas de salud de nuestra universidad, personas encamadas a las cuales las vamos a visitar en el día de hoy algunas personas encamadas. En este proceso, la licenciada Tensi Sintrón, dueña de los laboratorios Sagrada Familia y Avancina, centro de vacunación de Villalba, está proveyendo las vacunas, colaborando estrechamente con nosotros. Y es parte de la misión de nuestra universidad, servir a Puerto Rico, servir a nuestro facultativo. Esperamos que ya para fines de abril hayamos vacunado a todo nuestro personal. De esa manera, aportamos al país evitando que se prosiga propagando esta enfermedad. En un acuerdo y en una alianza que hemos establecido con el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, Capítulo del Sur, el Departamento de Enfermería y Tecnología de la Escuela de Tecnólogos Médicos de nuestra universidad, hemos establecido un plan agresivo de vacunación a toda nuestra comodidad universitaria. Iniciamos con todos los tecnólogos de todo Puerto Rico, sus empleados administrativos, y luego ampliamos ese esfuerzo con 65 años o más de la universidad, de los tres recintos, y un familiar. Hoy continuamos con ese esfuerzo y hemos bajado la edad a 45 años con condiciones y el personal facultativo de los tres recintos sin restricciones de edad. Ha sido un esfuerzo extraordinario, una coordinación efectiva con el Departamento de Salud, la universidad y el centro de vacunación, la Avancina. Así que nuestra meta es que nosotros hayamos vacunado ya a toda nuestra comunidad universitaria antes del 30 de abril. Todo ha sido un éxito, gracias a Dios, y la colaboración, tanto del colegio, ahora con enfermería, y pues la católica también, que son los que nos cedieron de un principio las facilidades. Desde el principio se solicitaron que nos dieran la mano, vino los de pro bono, vinieron estudiantes de diferentes facultades y nos ayudaron, y ellos pues nos ayudaron a correr toda la logística y mira, ha sido todo un éxito, gracias a Dios. Este compromiso de nuestra institución de la Pontificia resalta que por medio de la ciencia, en este caso la vacuna, el COVID-19, pues la universidad se ha comprometido a no solamente llevarlo al conocimiento teórico, sino solidariamente traerlo entonces a la ciudadanía, a la sociedad, para que ese desarrollo de la ciencia que el Señor ha impulsado en los científicos, en los hombres, pues entonces sea traído al pueblo de Dios. Ha sido súper organizado, parte de la misión de la universidad, verdad, es ayudar a la comunidad, y estas actividades pues nos ayudan y nos permiten acercarnos más a la comunidad y servir para la comunidad. Fue bien emocionante ver a nuestros compañeros ayudando tanto a los profesores, que hace tiempo no los vemos, fue como una buena experiencia y fue súper rápido. Tener en esta iniciativa la católica de vacunar a sus estudiantes y la facultad, y no te tuvimos que esperar casi nada, porque fue rápido, y me gusta que sea un procedimiento tan rápido y organizado. Muestra que la universidad quiere, verdad, eventualmente abrir sus puertas, que pues brinda esa oportunidad de hacerlo aquí, que es más fácil, verdad, yo he tratado en otros centros enteramente y fue un revolú, madrugar, aquí fue súper rápido, así que muy lindo.